Los motivos de la visita es coordinar con la presidencia municipal de Cuencamé una visita en la cual estará el señor gobernador el día de mañana y el secretario de Agricultura, el licio Carlos Matú al igual estará el señor delegado de Zagarpa en el anuncio de algunos programas que sin lugar a dudas a raíz de la sequía el gobierno del estado como el gobierno federal en coordinación con el municipio estarán haciendo entrega y a la vez dando a conocer en el municipio de Cuencamé va para los campesinos del estado Sobre todo el tema de las estrategias, se habla ya de una bolsa de una primera bolsa para entregar a los campesinos algo por los animales muertos Es prácticamente lo que el día de mañana el gobernador estará haciendo a raíz de las gestiones que ha venido realizando con el gobierno federal que tiene que ver sobre todo con lo que es la despoblación de ganado se ha ganado que de alguna manera por la propia circunstancia pues está saliendo a la venta y que el motivo el día de mañana también es anunciarles a los productores algunos apoyos aparte del precio que reciban por la comercialización que hagan de él y por la otra parte también anunciar una cantidad de recursos que tiene que ver con la siembra de forraje sobre todo en aquellas áreas que obviamente pueden ser los pozos o pueden ser las orillas de los ríos o arroyos donde pudiese haber agua y el cual tiene como costumbre los campesinos sembrar forraje en apoyo sin lugar a dudas a la ganería entonces para esto hay recursos que se van a anunciar también el día de mañana para apoyar a aquellos que tengan la posibilidad de aprovechar agua de riego para lo que es forrajes la presidencia de Cuencamé ha estado en la mejor disposición para apoyar este evento y obviamente los campesinos como siempre y más si se trata de apoyos dispuestos siempre a participar agradecerles a ustedes como siempre su apoyo como medio Música 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 Música